Flor y Canto presenta Familiaris Consorcio, exhortación apostólica de su santidad Juan Pablo II sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual. Tercera parte, misión de la familia cristiana. 1. Formación de una comunidad de personas. Unidad indivisible de la comunión conyugal. La comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los cónyuges. En virtud del pacto de amor conyugal, el hombre y la mujer no son ya dos, sino una sola carne, y están llamados a crecer continuamente en su comunión, a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. Esta comunión conyugal hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer, y se alimenta mediante la voluntad personal de los esposos de compartir todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son. Por esto, tal comunión es el fruto y el signo de una exigencia profundamente humana. Pero, en Cristo Señor, Dios asume esta exigencia humana, la confirma, la purifica y la eleva, conduciéndola a la perfección con el sacramento del matrimonio. El Espíritu Santo, infundido en la celebración sacramental, ofrece a los esposos cristianos el don de una comunión nueva de amor, que es imagen viva y real de la singularísima unidad que hace de la iglesia el indivisible cuerpo místico del Señor Jesús. El don del Espíritu Santo es mandamiento de vida para los esposos cristianos, y al mismo tiempo, impulso estimulante, a fin de que cada día progresen hacia una unión cada vez más rica entre ellos, a todos los niveles, del cuerpo, del carácter, del corazón, de la inteligencia y voluntad, del alma, revelando así a la iglesia y al mundo la nueva comunión de amor donada por la gracia de Cristo. Semejante comunión queda radicalmente contradicha por la poligamia. Esta, en efecto, niega directamente el designio de Dios tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo. Así lo dice el concilio Vaticano II. La unidad matrimonial confirmada por el Señor aparece de modo claro incluso por la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que debe ser reconocida en el mutuo y pleno amor. El reto de hoy es, antes de cada comida, darnos un abrazo grupal. Amor y canto, Santa María, Reina de la Paz.